El español Juan Manuel Gómez Hidalgo ha sido nombrado nuevo presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos Europeos, la APD. Juan Manuel en su presentación a los medios como nuevo presidente ha querido resaltar la situación en España del periodismo deportivo actual. Bueno yo creo personalmente que se encuentra en un momento álgido pero claro hay que matizar también que bueno puede ser un momento álgido referido a periodistas tradicionales nacionales ya consolidados en el mapa deportivo español. Esto difiere por supuesto de la situación que tienen los jóvenes que acaban de terminar la carrera de periodismo y que se encuentran con grandes escollos y con grandes dificultades para encontrar un trabajo en el mercado laboral referido al mundo deportivo. Dificultades para estos nuevos periodistas deportivos que acaban de terminar la carrera pero ¿qué consejos les podemos dar? Inversión en idiomas extranjeros y para abarcar la mayor gama de disciplinas deportivas, es decir, no solamente circunscribirse al fútbol. Otras disciplinas y no centrarnos solo en el fútbol, ampliar la diversidad de temas periodísticos que nos harían más completos al poseer una gama más amplia en el campo deportivo. Pero ¿cómo puede ayudar la APD al mundo del periodismo actual? Sobre todo, bueno, nosotros le ofrecemos en la orientación laboral y sobre todo con miras al mercado laboral y bueno, no solamente en España sino también a nivel internacional, concretamente a nivel europeo y sobre todo, y esta es nuestra piedra de toque intentar que nuestros alumnos o los futuros periodistas mantengan una ética periodística deportiva. Ética, mucho trabajo y más ahora en los tiempos que corren, porque HA10 y la PDE siguen pensando como Gabriel García Márquez, que el periodismo y en especial el deportivo es el mejor oficio del mundo. Gracias por ver el video.